¡Hola y bienvenidos a todos! Soy Debet y estamos una vez más en... Una vez más... Una vez más... Ahora sí, perdón... En Mad Max, me he mareado muchísimo para ver lo que decir, pero da igual, quiero que os quedéis con esta entrada fail para empezar un episodio... Perdón, para empezar otro episodio de esta serie, a ver qué nos dice el colega Chambagall. ¡Qué guapo, eh! Bien, necesitamos chatarra. Vamos a coger chatarra, menos mal que he recogido ya bastante por el mundo. Tengo... Sí, muy bonito. Pasé por un lugar de saqueo, por ahí perdido por el mundo, si acaso. Y haciendo misiones secundarias, por mi cuenta. Quizá el siguiente capítulo lo haga de misiones secundarias a secas. No sé, ya veremos cómo. Ah, pero el chambagall no está aquí. ¿Ves? No, no está aquí de todo. Sí, está en mi pincel. Está ahí solo para mantenerse. Sí, 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 vamos a por la punta de lo que está diciendo. En la serie en sí haremos misiones principales, ¿vale? Seguiremos la historia. Pero si... Bueno, no sé. Podemos hacer un capítulo de misiones secundarias o incluir alguna en algún episodio, no sé. Una secundaria, una principal, un capítulo. Ya veremos. De momento vamos a seguir con la historia. Vamos a ponerle un arpón a nuestro Magnum Opus. Mira, qué bonito está. Me cago en la leche. Está tremendo el coche. A ver, bienvenido al garaje. Aquí es donde construirás, donde se construirá y personalizará el Magnum Opus. La categoría arpón aparece marcada con el objetivo de la misión. Muy bonito. Max ha conseguido la punta y chatarra suficiente como para instalar el arpón básico. Perdón, es que hay cosas que no... Bueno, vale, sí. Personas, puertas de vehículos y estructuras débiles. O sea, que puedo pillar a... Por ejemplo, reventar la puerta de un coche y luego cargarme al conductor. Por ejemplo. Por 15 chatarras, sí, por supuesto. Faltaría más. Aceptado, está. Max tiene que estar reciente como para instalar un parachoques de embestida. ¿Por qué no? Instalar parachoques scutre. Aumenta un 10% la potencia de embestida y reduce un 10% el daño por colisiones frontales. Aceptamos. Pues bueno, como veis son unas barras ahí mal puestas. Pero no está mal. ¿Tenemos esto aquí? No, no tenemos esto aquí. No. Pensaba que si esto, ¿qué es? Mejor a bloqueada. Ah, vale. Pero tenía una estrella. No sé por qué tenía la sensación de que tenía algo aquí. No me preguntéis por qué. ¿Veis? Pone nuevo. No sé. A lo mejor me pierdo algo yo. ¿Me he visto? No sé, no sé. Hay algo aquí que quizá me esté perdiendo. Blindaje. No. Motor. Esto sí que me vendría bien mejorarlo todo lo que pueda. Vale, ya veremos. Cangotirador, arpón, truven arpón, inflamadores laterales, velocidad de reparación. ¿Esto puedo subirlo ya? No. Tengo que conseguirle estas herramientas a Chum cuanto antes. Puebas antiabordaje. No, no creo que tenga nada ahora mismo, ¿verdad? Ya lo miraremos más adelante. Vamos a por Peña. En fin, parece que nos vamos. Tenemos el arpón ya en el coche. Un segundo. Un segundo. Os prometo. Es decir, de verdad, prometo. No sé si lo he enseñado o no. Pero os prometo que esto está bajo. Quiero decir, he bajado 75. Bajamos un poco más los efectos. No sé. Me da la impresión de que está todo muy alto. Vamos a dejarlo así, ¿vale? No, no, no. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. No sé. Tengo la sensación de que está todo muy alto y de que no vais a oírlo. Estoy en esos espantapájaros. Me damos por la derecha mismo. Uy. Vamos a ir a por este. Sí, tengo que seguir la carretera para correr más esas cosas. Usa la potencia de la embestida, bla, bla, bla. Mira, 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 mira. Uy, deja, deja cosillas. Amenaza a nivel medio cuatro. Un poquito de chatarra. Que como ya hemos visto hace falta para mejorar las piezas. Supongo que será el dinero de aquí, ¿no? Lo que menos me gusta es cómo se... A ver. Lo que menos me gusta. Me encanta cómo se ve el coche. No lo voy a negar. Pero me da la sensación de que vosotros lo iréis demasiado alto. Claro, eso siempre me preocupa un poco. Otro monumento vulgar para el vehículo de la carretera. ¡Lle a la puerta! La voy. Ven y la va a afuera. Lo bueno es que como tenemos el... A ver. También le baja esto el... Uh. Ya está en naranjita. Ya no está en rojo. Como tenemos el... Paracho, que es frontal. Echarle un ojo al coche, mi colega. ¿Qué tal está? ¿Puedes repararlo? No. No necesitas reparación de momento. Vámonos. Por aquí. Puedes usar el harpo para esto. Sí, no. A ver. Apuntar como siempre. Y... Ah, tengo que darle... Ahí. Fuera. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡El pueblo está cerrado! ¡Aquí 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 está cerrado! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Para ver si tienen... ...nastas sorpresas y esperan a los Reyes! ¿Qué es el objetivo de estos campos? ¿Cuál es el objetivo de estos campos? ¿Qué es el objetivo de estos campos? ¡Aquí está cerrado! ¡No! 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 Esperemos que no... ¡Venga, vámonos! Y... Lo vamos a dejar aquí... Y... ¡Salta cinemática! ¡Veamos qué tienen por ahí! ¿Quizá me toque explorar a mí con los prismáticos? Sí, ahora que los tengo... A ver, a ver, a ver... ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? El cañón incendiario es parte de las defensas perimetrales de un campamento. Proteja la antena principal con un terrible muro de llamas. Para acabar con esta barrera, busca la fuente de combustible y destruyela. Si es reforzado, el fuego matará casi al instante. Aquí tenemos el... Bueno... Esto supongo que es el cañón este. Y esto sale a la reserva de combustible. Eh... ¡Uy! Franco tirado del campamento, aparte de defensa perimetral, bla 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 bla... Capaz de detectar un intruso, dispara muy lejos, reforzado, pega más tiros. Ok. ¿Esto qué es? Un gritón. La única función del gritón es alertar al campamento y enferforizar a sus ocupantes para prepararlos para el combate. En este estado, los enemigos son más peligrosos. Eliminar al gritón acaba con sus efectos. Eh... Vale, es decir, que este será como el... No sé cómo decirlo, pero sí. El clérigo del grupo, el que les va a meter los bufos, vamos. Perimetral del campamento suele estar protegido por varias defensas. Al acercarte al campamento y se acercar... Alerta... Si el medio de alerta se llenan las defensas que se acercarán... Ok. ¿Qué es tu esposa, Saint? El campo me gusta las defensas. Llegaré con ellas antes de entrar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Nunca nada que nuestro marido Magnum Opus no puede manejar! Vale. Madre mía. Acaba de pegar un giro ahí, un mazo de bastón, sin ningún motivo. Pero bueno, a lo que iba. Eh... Como si dejo de acelerar, gira más. No sé. Eh... Uno, dos y tres. Rancotirador, muro y... Y lo otro. Lo primero es ir a por el fringado este. ¡Estaca! Mierda, le está apuntando al tío. Corre, corre, corre. Corre. Se está cargando, joder. Ha sido un fallo total, porque yo estaba apuntando a este. ¿Es así? ¡Tome! Vamos a pasar. Ahora la puerta. Cargando, cargando. Ahí va. Mierda, no sabía que tenía que tirar con esto. Creo que voy a hacerlo rápido y sin ningún problema. Estira, campeón. Estira. Venga, para afuera. ¡Y ganamos de nuevo! ¿Puedo darle con el arpón a la puerta esta? Parece que sí. Fuera. Oh oh. Vale, una reliquia, tres emblemas y diez de chatarra. Lo importante, creo yo, es hacerme con el mierdas este. Uy. Frank, finalmente se va. ¡En fin! ¡En fin! Cuando te acerques a un gritón, este se pondrá en alerta. Si el viernes de alerta se llaman los guerros cercanos, se reforzarán volviéndose más peligrosos. Un momentito. Que encienda la luz, que casi no me veo. Dijo. Por favor. ¿He fallado? La madre que lo haces. Va, por Dios. Va a ser complicado por venir. Se ha un desastre. Se ha overwrote. ¡Suscríbete al canal! No, ¿dónde está? ¿Cómo puedo hacerme con el... ¡Ah, vale! Soy un poco tonto, no os rayéis. ¿Y si no me da la gana? Primero voy a beber. Me han untado la cabeza en un momento. Tendría que haberlo matado con la... Claro, claro, no te rayes. Tú no te preocupes por eso, eh. Espero que hubiera. Bueno, tendría que haberlo matado con la estopeta. Sí, se ha cargado mi... ¿Negro-negro? O sea, en serio, Black on Black lo llaman el negro-negro. Eh, una reliquia, si no me equivoco, es la foto de las teóricas hijas. Sí, hija y... y mujer, por cierto. Uy, espera. Eh, Max, te echamos de menos, vuelve pronto... Exacto, no tiene más. He conseguido la reliquia. Bueno, la verdad es que esta creo que es la más importante. Vale, fuera está lo del... lo del tirador, iba a decir, lo del francotirador. Pero nosotros tenemos que ir por aquí. ¿Puedo? Había patadas. Otra vez, ¿veis? Está pintado de amarillo. Y, por cierto, me he quedado sin munición. La tormenta está en la frente. Y, por cierto, me he quedado sin munición. Este primo se le ha ido un poquito, ¿eh? ¡Uf, padre! ¡Colega, colega! ¡Ahí, ahí! ¡Untra la pared, contra la pared! ¡Sufre! ¡Me cago! ¡Esperate un momentito! A ver, colega. ¡Puedo! ¿Por tu bombaero también? ¡Toma! ¡Toma! Venga, hasta luego, chavales. A ver. ¡Tengo polas! Vale, lo vais a dar un segundo. Porque, si mal no recuerdo, vale. Durante estas tormentas... Aparecía... Aparecía... ¿No? Ah, le será de la historia. Os cuento. Durante las tormentas de arena, ¿vale? Se... Se lía parda en todo el... Todo el territorio. Y aparecen... Mogollón. Aparecen armarios con un mogollón de piezas. Entonces digo, ojo, si puedo aprovecharlo. Voy y refuerzo un poquito... Mi cartera, básicamente. Pero por lo que se ve... Es cuestión de... De historia, vamos. Vamos a subir por la escalera. De nuevo pintada de amarillo, por supuesto. Anda, fíjate. Del señor escrot... Escrotus. No sé lo que me dan por conseguir... Los campamentos al 100%. Pero en realidad me da exactamente igual. Quiero decir, son manías a veces. ¡Uf! 10. Eso no lo había visto. 10 es un número ya importante. Como os dije en el anterior episodio... Me vais a perdonar mi manía de intentar completar estas cosas al 100%. Es por aquí. A ver si me he engañado yo. Tendría sentido... Tendría sentido que me haya engañado. Porque está pintado de amarillo. Como esté eligiendo... A ver, como esté eligiendo el camino bueno sin mirar... Ah, perfecto. Munición. Bien, 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 bien. Bien, un poquito de munición siempre va bien. Pues tengo bastante sensación de que he acertado el camino cuando quería coger el malón. Yo creo que es por ahí abajo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Voy a revisar rápidamente... O no, es por ahí. La bomba está ahí. Pero por ahí atrás no puedo ir, ¿verdad? A ver, revisemos rápidamente. Exacto, por aquí no se puede ir, pero... Vale, entonces, evitar el amarillo si lo que quiero es encontrar cosas. Lo tomaré como nota. El amarillo es el camino principal. A ver si me acuerdo. Y os evito más paseos de estos, porque esto ya lo habéis visto. Está bonito el campamento. Está bien ambientado. Vamos a dejarlo así. Claro, está todo oxidado. Todo en la arena, siempre poca agua. No sé, son detalles. Están bien pensados. Bajamos, llevando de poca agua. ¿Aquí habrá agua? Porque aquí no hay mapa. Anda, fíjate. El pavo de gas. ¿Puedo ir por aquí? No. Es el pavo de la mochila, otra vez. Bajando. Vale. Tenemos chatarra aquí delante. ¿Cuánto me dan, por cierto? Trece. Me. Vale. Escalera amarilla la evitamos. Esto es lo que no me acaba de convencer. Supongo que... Claro, si lo miras desde aquí. Más munición. Oh, perfecto. Tenemos ya tres balas de escopeta. Espera, ¿puedo...? ¿Esto es agua sucia o es...? La verdad es que no me convence. A ver, me va de escrotus. Amigo. Vale. Vale, vale, vale. Sí, sí, tiene pinta de ser petróleo, ¿eh? Fijáis que se me está poniendo la pantalla con gotas negras. A ver. Apuntamos. Tío. O sea, ¿puedo darle ahí? ¡Fuego! ¡Jole! Y van dos. Vale, me quedan... ¿Cómo se llama esto? Me quedan tres tiros más. Puede ser. Creo que son... La que tengo y dos. Creo, vamos. Fijáis que hay una bala al lado del número. Creo que es como la que está en la recámara, por decirlo así. Vamos a continuar. ¿Qué quieres? El tiempo se ha construido para esto, wanderer. Tu camino, aunque corto, ha llevado a ti directamente a aquí. Nuestro trabajo, tu y mi, debe de pronto comenzar. Ven, encontrame cuando tu espíritu esté listo. Vale. Lo que tú quieras, compañero. Sigo sin poder pasar, ¿verdad? Sí, porque los saltos de Max... Ya tiene los huevazos tan grandes que no puede saltar. Entonces, nada. Vamos a continuar un poco más por aquí arriba. ¡Furia! Max aumentará su furia al enzarzarse en combates cuerpo a cuerpo. Además, no puede ser furia. Si bien te entrará en modo furia. Y sus golpes... Me encanta cómo remarcan esas cosas. Se harán más poderosos. El modo furia de Max se acabará con el tiempo o cuando haya derrotado a todos los enemigos. Furia desbloqueada. Estoy... Me tenéis hasta luego. Lo que sí te ven es hasta luego. Siempre atento. Hay que estar siempre atento. ¡Vale! ¡Aquí te trajo! Ya me dijeron. Ahí está. Estoy... Estoy... Estoy on fire, ¿verdad? ¡Aquí, ven aquí! ¡Qué putas! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Qué buena, ¿no? ¡Quieto, fiera! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Y... ¡Ya está el nuevo goleón! ¡Me han tocado! Destrói la bomba. ¡Muy bien! ¡No hay razón para que no hay que volver! ¡Vale! Ahora no entiendo todo. Claro, ha entrado aquí en plan... Sí, voy a cargarme la bomba. ¿Por qué haces eso? Claro, si te cargas la bomba no tienes motivos para volver a este campamento. Tiene sentido, tiene sentido. Tiene sentido, Max. Tiene sentido. ¿Esto qué es? Para salir, ¿no? Sí, porque aquí voy... ¡Ah! Esa es la cuerda que quería cortar yo al principio. Vale, no me he fijado cuánta chatarra llevaba. Ponerme los comentarios... No, es broma. Pero estas cosas son las que me... Me gustaría poder hacer. Entonces, si tengo... Si algún día tengo opción... De hacer emisiones en directo, streams... Que se dice... Me gustaría preguntarle cosas a la gente. Porque yo mismo, cuando estoy viendo vídeos de alguna... Alguna serie, algún youtuber que me gusta y tal... Me fijo muchísimo en un mogollón de cosas. Para que no puedo seguir. Pero, cuando... Vale, esto es lo que tengo que reventar. Necesita explosión. Pero cuando estoy jugando... Cuando estás jugando... Te pierdes. Eres muchísimo. Me falta uno de chatarra que tiene que estar por aquí. No. Pues ya me he perdido uno. Ya me he perdido uno. ¿Por qué? Porque soy especial. Bueno. Vamos a poner aquí... El thunder. La deja al solito y se la aspira. ¡Bum! Campamento de bombeo resaca. Hasta luego, chavales. Los aliados han ocupado el campamento... Y realizaron envíos regulares de chatarra. ¿Qué aliados? Me falta uno de chatarra que no lo he encontrado. Una lástima, la verdad. Pero... ¿Amenaza? ¿Amenaza? ¿Amenaza tiempo a tiempo? Ah... Oh, del tirón. O sea, se... Vale, 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 vale. Me pensaba... Tenía la sensación... Y me ha estado muy bien, la verdad. De que... La soñada fuera un poquito más difícil de encontrar. Por lo que se ve... Lo que te hace falta... Es infinita. Que tiene su sentido. No lo voy a negar. Tiene sentido que si... Te hace falta, pues... Soy... ¡Opa! Espérame, soy especial. O sea, mire si hay hueco para tirarla... Y la he tirado ahí en medio. ¿Qué hago en la leche? Hay que estar muy tonto. Quería llevarme la lata de gasolina. En plan, mírame qué pro que soy. Aquí no hay nada, ¿verdad? ¿Verdad? Se me ha quedado manioso con el tema de que me he dejado una lata de gasolina. Una lata de gasolina. Un... Un desto de chatarra por ahí. Empezamos bien. ¿Sabes? Me gusta completarlo todo y me dejo la primera. Bueno, no pasa nada. Vámonos. Vámonos. Supongo que por aquí ya está todo. Volvamos al... Pues ok. Lo he dicho, Chum está un poco para allá. Si tienes que caminar solo, por favor, toma esta flair. Y cuando necesitas viejo Chum, apriete a Skyward y a fuego. Ok. Más mecánicas del juego. Supongo que nos las darán más o menos todas al principio. Y luego será ir a... Empezar con el carro. Hago esto solo. ¿No me importa. Chum, Chum. No me importa. No me importa el viejo Blackfinger. Y su quest sagrada. Ah, lo he dicho. Se le va la pinza al pobre chaval. Ráponete con el misterioso Morador del Páramo. Hola, señor Morador del Páramo. Porque me da la impresión de que esto es... Sabéis, es como muy místico para ser Mad Max. ¿Estáis oyendo los límites? Ah, ahí estás. ¿Vas a abrir? ¿Vas a abrir? Chifter of sands. Letter of blood. Remnants of a ruined past. You say you seek the planes of silence. But do you not wander them right now? The remains of your life. A perpetual flight. An escape from all that is human until one day, the planes of silence end and you begin. You have a purpose in this life, my friend, although you fear to dream it. But pain will come much more pain before this purpose to you is made manifest. You know nothing of me. Look behind you. At dune after dune of drifting. Half forgotten terrors. You flee them always. These past phantoms. And the madness that crawls inside. You've come to Griffith for a reason. Deep inside. Twisted around horrors from which you run lies your strength. Griffith can help. Help you venture down to where you can't go yourself. And they bear your true promise. How do you call this? This reminds me a lot of the game of Wisoft. The Far Cry. That's the end of the game of the game of the 2x3. Vale, pues da la impresión de que esto es un poquito para mejorar nuestras habilidades. Así que vamos a ver. Longevidad. Mejora la habilidad de Max para aguantar más. Vale. Aumentamos la salud máxima. Nos recuperamos con comida. Rango de leyenda. Más agua. Oh, para conseguirse atarra. Esto me lo voy a pillar si yo también. Menos combustible. Más daño con armas cuerpo a cuerpo. Más tiempo en modo furia. Más munición. Esto me convence muchísimo. Armas cuerpo a cuerpo antes de romperse. Vale. Duración de armas cuerpo a cuerpo. Daño, supongo. Pues mira, quiero más vida. Porque estoy en el momento de que me están untando la cabeza. Esto y esto preciso. Para conseguir más cosas. Y supongo que conseguir más agua, ¿no? Esto es más o menos lo que creo que voy a hacer yo. Dale. Esta es mi manera de subir de nivel, entre comillas, ¿verdad? Y mejorar mis habilidades. Vale. Ya está, Max. Puedes moverte ya, si eso es. Gracias. Vámonos. Nueva biografía. Grifa. Tengo que pararme. Grifa para ayudar a Max a mejorar sus habilidades. Acále de puntos de grifa. Gana puntos completando desafíos. Me parece correcto. Muy bien. Sporters. Es un problema. ¿Cuchum? ¿Dónde está el auto? No, no, no. Ahora ve. ¿Qué botón es el...? Ah, el 2. Avisar a Chum. Nada, amigo. ¿Me atropellará si me cae a él? ¿Alguien? No veo... ...hazos malos. ¿Eh? ¿Señorando, espiando, queriendo... ...la sacarla de fuera de nosotros? Tengo que... ...la tomar a un lugar seguro. No hay tiempo para gastar, entonces. Tenemos un coche para construir. Sí, sí, sí. Sí, lo hacemos. ¿Os habéis fijado el que me da el coche en que me da? Hemos hecho un trabajo correcto, Saint Tenemos lo que necesitamos para instalar El nitro boost Fijaros bien Estoy llevando barajas Eso es de instalar el turbo en el Magnum Opus Selecciona la categoría turbo para instalar el Turbo Nitro Doble Con la amenaza reducida Chum ya puede instalar el Turbo Nitro Doble con la setarra conseguida ¿Esto qué será? El Turbo Nitro Triple y el Turbo Nitro Cuádruple A los Super Saiyans Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 y Super Saiyan 4 Vale, pues instala Perfecto Ya está, hemos hecho algo más No parece que ya hemos hecho nada más Pero bueno, se supone que tenemos nitros ¿Estás listo? Oh, sí, sí Nitro instalado Ahora, vamos a la baptizar Y robar la espalda Sé solo el lugar No hay nada más ¿Bueno? ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Es? ¿En la zona? ¿Aquí? ¡Cuándo más! ¿En la zona? No ¿En la zona? No, en este ¡Cuándo más! Espadre! mira por la red y bajar el cruz ¡Ah! ¡No se muestra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no sé que no se podían hacerlo! Espader, se despeñen Cuando se convirtan ¡Ah! 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 ¡No se ven! Me he pillado por detrás 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 Me cago en Me estoy a la general Vale, sí, 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 me corre, me corre Pasa, pasa, pasa Toma 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 Por detrás No Baja, baja, baja Baja, baja, baja Este me lo hago Torta, limpia Toma Una hora justa Perfecto Perfecto El menú de mejoras de Max Está desbloqueado Y se encuentra disponible en el menú pausa Para mejorar el equipo y el aspecto de Max Conseguir nuevas herramientas y técnicas Para el combate cuerpo a cuerpo Nuevas mejoras de la medida Reparación rápida con la G No ¿Estás loco? Madre mía, lo que cuesta eso A ver Entonces, si vengo aquí Bienvenido al menú de mejoras de Max Las mejoras y técnicas Se desbloquean aumentando el rango de leyenda Bueno, no pasa nada A ver Mejoras de chaqueta Esta es la que ya tengo Recibo un 10% Sin chaqueta A ver, equipar ¿Quieres comprar? Sí Ah, vale, vale, vale Vale, vale Que sí, que no, que no Estamos locos Camiseta de carroñero Mejor que nada Exactamente Equípate la camiseta de carroñero Que es algo Muñequeras Guantes Cinta de munición Cabeza Cabeza Ah, pelo y barba cortos Vale, vale Oye, pues tiene pinta de que podemos personalizar bastante a Max, eh Puede adquirir nuevas poderes y técnicas, etc, etc A ver, ¿esto qué es? Continúa los golpes en cadena con un poderoso remate Me gusta Y usar remate de cadena, por supuesto que sí Remate de cadena No sé muy bien cómo se hará Rechazo de arma Rechaza ataques de armas cuerpo a cuerpo estando desarmado Eh, también me convence Shep Bien, bien, bien Cuantas más lleve mejor Cada herramienta brinda Ah, una Herramientas Ah, vale ¿Esto qué es? Oh, qué guay No sabía yo eso Linterna Y la palanca Hmm, espero conseguirla pronto Vale, pues hemos mejorado un poquito a Max Ahora tengo un par de cosas más Antes de eso echarme un segundo Ahí está, da la impresión Si debajo reparas Sí, perfecto Da la impresión de que cuando rompes un coche Te dan chatarra Ah, mira, aquí más Perfecto, perfecto, bueno, son Cinco ahí Nueve Tampoco me ha costado mucho, ¿no? Y mientras tanto Nuestro amigo Chum Puede ir reparando El Magnumocus Vámonos Por lo que veo Tendremos que tener cuidado con los saltos Porque se ha destrozado Con un salto de mierda Se ha quedado Pal arrastre Y bueno, la gasolina está durando muchísimo O sea que se gastaría más rápido Vamos para adentro Bueno, pues no parece que haya mucho más que hacer, ¿no? Vamos a... No, vamos a no Vamos a seguir con la misión Qué narices Habla conmigo Chum, compañero Tenemos su zona completada a tope Así que iremos a por... Supongo que tocará la siguiente, ¿no? Ven y ver Ven y ver Ven y ver, oh sate Sí, sí Con estas manos Y las bendiciones de la Sala de Silanoi Ella ha venido a la vida Mi dulce angel Vámonos Vámonos El motor de asco ¿Qué te dije? V8 No V6 Exactamente V8 es el número mágico Tú y yo, vamos a lanzar un gran chief Un bonafide bad boy 429 en cubos de incho 460 hordos Un buen cará Calma, prima ¿Dónde está? Dez Guastón Sonido Vamos a ir ahí No, espera, espera,o No, espera, espera Se necesitan el carájo Nos necesitamos arm� en mi angel para eso. Así que debe de mucho tiempo. Probablemente necesitar un parco de... ¡Los cables sonidos! ¡Gracias! ¡Los vehículos! ¡Los carros! ¡Vamos a ver! ¡Los vieron! ¡No! ¡Vamos! A ver, pero ¿a dónde voy? Bueno, pueden traer mucho más camino, así que... ¡Aquí! Bueno, se han cargado el barco de Chum, así que voy a cargarme los yo a ellos. ¡Mi tabernacle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos tenemos el auto! ¡Nos tenemos que ir! ¡Vamos! 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 ¡Jeet! ¡Vamos! ¡Nos podemos hacer un acuerdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No parece seguro! ¡Es lo mejor que podemos hacer! ¡No creo que tenemos una opción, Zane! ¿Qué es este lugar? Esta parte del gran grado es... ...territory de Cheet. Como en todo el resto de este mundo, ha sido superado por Scrotas. Los campos de guerra y patroles están en todo lugar. Repara, machote. Yo voy a esperar esto un poquito. ¡Eh! Si no te había visto, compañero. ¡Anda! Fíjate, si ya se hacen remates en cadena y todo. Vale, por fin ha conseguido... Perdón. Eh... Recordéis que en el capítulo anterior os dije... Estaría guay que pudiera rematarlos... ...si están atutidos o algo. Conseguimos. Tienen la piedra... ...comida. Puebla. ¡Mira Donde pasa! Comida. Si me bajo del coche, te bajo aquí también. ¿Qué va a matar? Mierda, no funciona. ¿Esta escopeta de timón se alcanza? Sube, sube, sube. Vamos a cargar ese coche al antiguo. ¡Un, con un par! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Vale, se me olvida, se me olvida. Ok. Vamos, que básicamente el cubo es para... Ahí dentro había más cosas, si no me equivoco. Sí, una reliquia. Una moto de nieve, vale, paso. No me interesa. Al anterior sí, porque... Al principio del juego había salido... ...la imagen, entre comillas. A ver, subir a lo luego. Tiene gasolina de sobra. Así que es con esto subo... No, 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 sí. Perdón. Estamos subiendo. ¿Hasta dónde puedo subir? Todo eso. ¿O tengo que dejarlo... ...arriba del todo? Y luego bajo tirándome por la cuerda. Es posible. Pues sí. Región revelada, fauces negras. Eso de ahí al fondo tiene pinta de ser la ciudad de la gasolina. Vale, un espantapájaros débil. Un campamento de bombeo de disjunta baja. Un francotirador. Otro espantapájaros débil. Un campamento de perro supremo con dos calabres de... ...de dificultad. Mola porque están marcados... Ah, la cara de mortal. Están marcados con puntos, entonces es bastante fácil... ...otro francotirador. Encontrarlos, entre comillas. Hacia allí... Bueno, esto es lo de Chum, que sigue explotando. Pobre mía. Se ha quedado sin casa. Recordad que el pobre vivía ahí. Entonces ahora está obligado a venirse con nosotros a... ...donde quiera que vayamos. Ah, mira. Otro espantapájaros débil. Y... Me dejaba... Otro espantapájaros... Joder. Bueno, supongo que ya está. Vamos a guardar los climáticos. No está mal. No está nada mal. Eh... No, no. Calma. Calma. Y ahora bajamos. Y ahora bajamos. No está nada mal. No está nada mal. Vamos a guardar los climáticos.